Pienes a pedirme perdón Y que me olvide todos tus engaños Malo, tienes con la solución Para amendar mi corazón traspasado Pero la verdad es que te guardo mucho rincón Es inútil tratar de reparar en los daños Contigo pues solamente tensión Ya basta y dejarte es mejor Por eso me voy, me voy, me voy No me puedes detener Por eso me voy, me voy, me voy A buscar otro querer Por eso me voy para olvidar Lo de ayer Por eso me voy para borrar Tu querer Pienes a pedirme perdón Y que me olvide todos tus engaños Malo, tienes con la solución Para amendar mi corazón traspasado Pero la verdad es que te guardo mucho rincón Es inútil tratar de reparar en los daños Contigo pues solamente tensión Ya basta y dejarte es mejor Por eso me voy, me voy, me voy No me puedes detener Por eso me voy, me voy, me voy A buscar otro querer Por eso me voy para olvidar Lo de ayer Por eso me voy para borrar Tu querer Por eso me voy, me voy, me voy Gracias por eso me voy Gracias.